Buenas, aquí estamos otra vez dispuestos a continuar con los ladrillos astronómicos. Y en esta ocasión, pues voy a continuar con la técnica de las distancias lunares, y en particular, en este vídeo voy a hablaros de cómo practicar distancias lunares sin medir altura. Fiel a mi costumbre, voy a resumir brevemente lo que he explicado de la técnica hasta ahora, o sea, si uno se fija en la distancia angular entre la luna y otro astro, visto por un señor o señora en una posición en la superficie de la Tierra, es decir, esta es una posición topocéntrica, pues este observador obtiene una distancia lunar aparente, que es la observada, corregida debidamente por los semidiámetros, los, si este fue el Sol, y a la vez, este observador, pues tiene una altura aparente del astro auxiliar y una altura aparente de la luna, que llamamos S y M respectivamente, y este ángulo de aquí, pues es la diferencia de azimuts entre la luna y el astro auxiliar, y eso me permite calcular la distancia, o sea, como esta D minúscula la he obtenido a partir de la que mido corregida por semidiámetro, pues este dato lo conozco, estas alturas las he obtenido de las alturas medidas corregidas adecuadamente por simplemente depresión del horizonte, semidiámetro en el caso de la luna, y del Sol, si fuese el caso, error de índice hemos supuesto que no hay, porque, como ya expliqué en el vídeo anterior, es crucial ajustar perfectamente el sextante, especialmente para eliminar el error lateral, pero como ya sabéis, el ajuste del sextante es un proceso que elimina ambos errores a la vez, bueno, pues entonces, aquí tengo un triángulo esférico de que puedo calcular la diferencia de azimuts, y por otro lado, pues si ahora corrijo las alturas aparentes por paralaje y refracción, obtengo las alturas verdaderas del astro auxiliar de la luna, y vuelvo a aplicar aquí el teorema de los cosenos, y eso me permite calcular la altura verdadera o geocéntrica, la altura que hubiese obtenido, lo ha medido nuestro colega al albino en el centro de la Tierra, por supuesto, con respecto al horizonte astronómico, distancia lunar, que es la que tengo que comparar con las que llevo precalculadas en el barco, entonces esta es la altura verdadera del astro auxiliar, y esta otra de aquí es la altura verdadera de la luna, vuelvo a aplicar el teorema de los cosenos aquí, y sustituyo el delta z que obtuve de este triángulo en lo que obtengo de esta expresión, y eso me daba la fórmula de John famosa, que utilizo para obtener la altura verdadera, perdón, la altura de la distancia lunar verdadera, en función de la que he obtenido de la medida, y las alturas que he medido debidamente corregidas, ¿de acuerdo? Bueno, la pregunta es, ¿y si no queremos o no podemos medir las alturas del astro auxiliar? Por ejemplo, porque estamos practicando distancias lunaras en tierra adentro, y desde luego no tenemos horizonte, o porque en el momento en que la luna es visible en mi posición, pues es de noche, en el momento en que tengo la luna sobre el horizonte, y entonces, pues ya no veo los horizontes, no puedo hacer nada, Pues sí, podemos utilizar la técnica de las lunares, y no sólo podemos usar la técnica de las lunares, sino que, de hecho, es la situación ideal, porque podemos determinar la hora UT, como ya mostré en el vídeo anterior, pero además del proceso que voy a explicar en este vídeo, obtenemos un bonus track, o sea, además de la UT, obtendré la longitud en la que me encuentro, directamente del proceso, como vamos a ver. ¿Cuál es la idea? La idea es muy simple, se trata de hacer el cálculo que acabo de resumir, al revés, es decir, supongo que nos encontramos en una situación de estima, latitud de estima y longitud de estima, y de hecho, vamos a suponer, que, como ocurría en la época histórica, en la que se practicaban las distancias lunares en la mar, vamos a suponer que la latitud de estima es muy buena, es virtualmente exacta, ¿por qué? Pues porque era algo que podía determinar, de manera completamente independiente del reloj, al menos una vez al día con la meridiana, y si estaba en el hemisferio norte, incluso tres veces al día, dos con la polar en los crepúsculos, y una con la meridiana del sol, con lo cual, la latitud era virtual, la puedo considerar virtualmente exacta, la longitud, sin embargo, como tengo un problema con la hora, no tenía reloj, o tengo un reloj que está fuera de hora, etc., pues puede tener un error incluso considerable, ¿vale? ¿Qué hacemos entonces? Pues medimos la distancia lunar, como en el método clásico que expliqué en el vídeo anterior, y que acabo de resumir al comienzo de este. Entonces, ahora hago una suposición razonable, pongo aquí razonable, de la hora UT, que es en el momento, pues me baso, por ejemplo, en las anotaciones del cuaderno de bitácora, por eso es fundamental ir apuntando en el cuaderno de bitácora, haciendo anotaciones regulares, de manera que en un momento dado hay un problema, y tengo acotada la hora UT, que es, digamos, con una hora, como en el ejemplo del vídeo anterior, ¿no? Cuando se me cayó el reloj al agua, por el lío con el curricán. Entonces, con los datos estos, si tengo una situación de estima, y tengo una hora UT, me voy al almanaque náutico, y calculo, y obtengo los datos de la luna, y del astro auxiliar, es decir, horarios en Greenwich, y de Greenwich, y eso me permite automáticamente calcular la altura verdadera, y el azimut que hubiese medido mi colega al albino, de haber estado en esta posición, y de ser esta hora UT que he supuesto, y además obtengo los azimuts de la luna, y del astro auxiliar, que los llamo ZM y ZS, ¿cómo? Pues esto no es más que, esto no es más que, resolver el triángulo de posición, este es exactamente el mismo cálculo, que hacemos para calcular la altura estimada, y el azimut de un astro, en el cálculo estándar de una recta de altura, ningún problema, ¿verdad? Pero una vez que tengo, las alturas verdaderas, lo que hago ahora es, obtengo las alturas aparentes, aplicándole a las alturas verdaderas, las correcciones por refracción, y paralaje, evidentemente con los signos cambiados, es decir, estoy haciendo la cuenta al revés de lo habitual, pero una vez que tengo, las alturas aparentes, pues ya puedo calcular, como tengo las alturas aparentes, y tengo los azimuts, tengo la diferencia de azimuts, entonces ya puedo calcular, la distancia lunar aparente, que hubiese medido, es decir, el cálculo es el que acabo de resumir antes, lo que pasa que antes, partía de, estas alturas aparentes, la altura aparente del astro auxiliar y de la luna, las obtenía de la medida, ahora las he obtenido exactas, son las que hubiese medido, de haber estado en mi situación de estima, y de ser la hora UT, que he supuesto, estos valores ahora son exactos, los valores de S y M, y entonces como, y por cierto, los valores de los azimuts, también son exactos, y por lo tanto, este ángulo, que es la diferencia de estos dos azimuts, es exacto, todo aquí es exacto, con lo cual ahora calculo, la distancia lunar aparente, que hubiese medido, de haber estado, en donde, el supuesto que estoy, y de ser la hora UT, que es supuesto que es, una vez que obtengo, la distancia lunar aparente, pues obtengo la distancia lunar, que hubiese observado, desde esta posición supuesta, estimada y desde la, y a la hora UT es supuesta, sin más que corregir, esta distancia lunar, adecuadamente, por el semidiámetro de la luna, o el semidiámetro de la luna, y el sol, en caso de que el astro auxiliar, fuese el sol, ¿de acuerdo? Entonces ahora me encuentro, con dos valores de la misma variable, que es la distancia lunar, de cero, una, la que he medido, y otra, desde la que he medido, desde una longitud, en la que me encuentro, y que no es la que he supuesto, longitud, en la que me encuentro, y que por supuesto desconozco, y a una hora UT, a la hora UT que es de verdad, que también desconozco, y tengo otra de cero, que es la que hubiese medido, de haber estado en esta situación, que he supuesto, y de ser la hora UT, que he supuesto, entonces, como llego a bordo, las distancias lunares, precalculadas, podemos saber, si la distancia lunar, está, entre eso, entre la luna y el astro auxiliar, que estoy usando, está disminuyendo con el tiempo, o también, está aumentando, y además, cuánto aumenta, o disminuye por hora, así que la diferencia, entre los dos valores, de la de cero, me permite, corregir nuestra suposición, para la hora UT, obteniendo una nueva hora UT, no sé si me explico, es decir, si la distancia lunar, está aumentando con el tiempo, y yo, he obtenido una hora UT, perdón, he obtenido una distancia lunar, que es mayor, que la que he medido, es que la hora UT, que he supuesto, es mayor, que la que en realidad es, bueno, pues corrijo, la hora UT, pasando a una hora UT, más pequeña, que tenga en cuenta, cuánto tiempo, necesita cambiar UT, para pasar de la distancia lunar, que he medido, a la que he calculado, ahora haré un ejemplo, y lo veremos claramente, pero también tengo en cuenta, que si, tengo un error en UT, tendré un error en la longitud, y ese error será de un grado, por cada cuatro, un grado de error en la longitud, por cada cuatro minutos de error en UT, y naturalmente, el error en longitud es hacia el oeste, si la UT erróneo, es mayor que el correcto, y será al este en caso contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque los astros, el polo de iluminación, se mueve hacia el oeste, a medida que pasa el tiempo, ¿no? Esto me permite entonces, obtener una nueva longitud, corregida, corrigiendo la inicial, teniendo en cuenta, el error en UT que he obtenido, y entonces, estoy en un nuevo punto de partida, ahora tengo, un nuevo punto de partida, que es una nueva situación, la latitud de estima, sigue siendo la misma, claro, porque supuesto que es correcta, pero ahora tengo, una nueva longitud, y una nueva hora, es decir, ¿cómo he empezado esto? ¿Puedo volver a empezar el cálculo, con un, con un, desde este nuevo punto de partida, volver a calcular, la distancia lunar observada, volverla a calcular, con la, que he medido, y repetir el proceso, hasta que ambas distancias, son iguales, en el momento, que ambas distancias, son iguales, pues ya tengo la hora UT, en, que es, en el momento, en que me di, y la longitud, en la que me encontraba, ¿de acuerdo? es así de simple, entonces vamos a hacer, el ejemplo mismo, que resolvimos, en el video anterior, digamos de la manera tradicional, es decir, midiendo, distancias, lunares, pero midiendo también, alturas de la luna, y del astro auxiliar, y, y obteniendo, obteniendo entonces, la hora UT, ahora vamos a repetir, el, el problema, suponiendo, que no es, que solo hemos medido, la distancia, y vamos a ver, si obtenemos, el mismo resultado, ¿de acuerdo? Bueno, resumo un poco el problema, y es que el pasado puente, de la constitución, estaba yo navegando, con mi almiranta, por el pacífico, de la, de la Galapagos, a la Polinesia, y la cosa que me lié a pescar, y se me cayó el reloj al agua, así que, puse, un cronómetro, que tenía por allí, tal, le puse las pilas, y, y nos dedicamos a observar, con la almiranta y yo, las lunares, para, eh, poner el reloj en obra, si no recuerdas, este problema, vuelve al video anterior, y estudiatelo con calma, la cosa es que, las distancias lunares, lo que habíamos medido, era esto, proceso, de medida, en las lunares, digamos, tradicionales, midiendo alturas, o sea, medimos altura del sol, de la luna, las lunares, altura de la luna, otra vez, del sol, y, al final, empezamos a trabajar, la, una vez que tengo terminada, las medidas, empiezo a trabajar, la, la distancia lunar, promediando, como siempre, y, esta, esta observación, se traduce, en esta, en este resumen, de aquí, que es, la altura del sol, es esta, la altura de la luna, es esta, y la luna, es esta, y estas son las horas, que indicaba, este cronómetro, que acabo de poner, a marchar, y que quiero poner, en hora, con las lunares, el resultado, que obtuvimos, en ese video, es que la hora UT, eran las, 18.51.56, y como, en ese momento, nuestro, cronómetro, este, marcaba, las 0.00, 10 minutos, 22, pues, a partir de ahora, lo que tenía, es que, cuando, más adelante, cuando, quiera saber la hora UT, porque he medido, por ejemplo, un astro, y quiero calcular, la recta altura, para situarme, pues la hora UT, de la media, será lo que marque, este reloj, más, 18.41.34, que es lo que hay que sumarle, a la hora que marcaba, cuando la luna, para obtener la UT, de la luna, ningún problema, ¿no? Bueno, pues ahora, vamos a suponer, que, por lo que sea, no medí las alturas, no las quise medir, no quiero medirlas, no pude, no medí las alturas, y por lo tanto, tampoco tengo esto, entonces, ahora el problema, es el mismo, pero solo tengo, las lunares medidas, que por supuesto, reduzco a una única lunar, esta es la distancia lunar medida, y esta es la distancia lunar, que a partir del cálculo, tengo que reproducir, ver, que hora UT tiene que ser, y, en que longitud tengo que estar, para que la lunar medida, sea esta, ¿de acuerdo? Por supuesto, ahora mismo, la, el que he medido alturas, con línguas inferiores, no me interesa, no he medido alturas, me interesa, que la distancia lunar, está medida, con limbo cercano, para saber, corregir alturas, aparentes, pasar las alturas observadas, que la altura, sobre el nivel del mar, es 2,5 metros, es irrelevante, porque no, 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 no voy a llegar, a alturas observadas, no voy a tener, que corregir, alturas observadas, por la depresión del horizonte, por supuesto, la presión, y la temperatura, se me hacen falta, para calcular, las correcciones, por la fracción, vale, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues, como ya comenté, en el vídeo anterior, como yo tengo la sana costumbre, de hacer anotaciones, en el libro de bitácora, cada hora, y la última hora, era las 18, horas UT, bueno, supongo que son, supongo de partida, hago mi suposición, que son las 19 horas UT, en el momento de la luna, porque eso es lo que, lo que, lo que, lo que estaba diciendo, tengo la última anotación, a las 18, yo tengo la costumbre, de anotar cada hora, bueno, pues, de entorno a esta hora, ahora, ¿qué situación de estima puedo coger esta? Pero para demostraros la potencia, esta, como estaba diciendo, esta latitud la doy por muy buena, pero para demostraros la potencia de este cálculo, esto no debe ser muy mala, porque, hombre, yo soy almirante de yate, entonces, hago los cálculos de estima muy bien, y por lo tanto, este 16, 121, 16, pues no debe estar muy mal, pero voy a suponer, para, pero, pero para demostraros, lo potente que es este método, voy a suponer, que tengo un error de, voy a suponer 123, o sea, dos grados más al oeste, para que veáis como el método este, es capaz de, de, de darme la longitud, fantásticamente bien, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Bueno, y la distancia lunar observada, como decía, es esta, ¿vale? Entonces, estos son los datos de partida, ¿qué hago? Bueno, pues me voy a la almanaque náutico, del 7 de diciembre, y obtengo, datos para el sol, que es el astro auxiliar, primero, necesito el semidiámetro, y necesito, el horario, a las 19, el horario y la definición, o sea, noto aquí, de la almanaque, semidiámetro 16, con 2, horario en greenwich y definición, pues, a las 19, y la luna, bueno, para la luna, tengo el semidiámetro aquí, pero como ya os comenté, este semidiámetro no es suficientemente preciso para distancias lunares, y lo es para corregir alturas, pero no distancias lunares, ¿por qué? porque este es el semidiámetro geocéntrico, este es el semidiámetro geocéntrico, a las 0 horas UT de este día, o sea, si vosotros extrapoláis esto para arriba, hasta las 0 horas, y lo multiplicáis por 0,2725, que os recuerdo, que es el cociente de radio, entre el radio de la luna y el radio de la tierra, ese producto, el cociente de radio de los dos atros por pH, os da el semidiámetro geométrico, repasa el vídeo anterior, si no recuerdas esto, y luego lo redondeáis a la décima de minuto, como dice la hermana, que eso os da 16,5, sin embargo, nosotros estamos suponiendo que son las 19, así que lo que tomo de aquí es, interpolo la paralaje horizontal ecuatorial, para obtener el semidiámetro más preciso, a la hora que yo supongo que es, entonces, interpolo eso, y lo que me sale es que, bueno, pues si en 8 horas cambio a 0,3, en 7 cambio a 0,26, y por lo tanto, la paralaje horizontal ecuatorial de la luna, a las 19 horas es 59,74 minutos, y el horario en Greenwich y la declinación, pues lo tomo de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya está, ya tengo los datos de partida, y ahora me pongo a calcular, las alturas verdaderas que tendría, el sol y la luna, si desea de estar aquí, y de ser esta hora uté, eso es resolver el triángulo de posición, esto es exactamente el mismo problema, que hago para calcular altura estimada, y así muto en una recta de altura, esquemita para no liarla, esfera celeste vista desde arriba del polo norte, meridiano de Greenwich, observador en 123 grados, 16 minutos oeste, 123 grados, 16 minutos oeste, ¿dónde está el sol? En 107, 5,2, 107, 5,2, ¿para acá o para acá? Para acá, porque es un horario, y el horario es siempre hacia el oeste, luego el ángulo en el polo, ¿quién es? Pues este ángulo de aquí, y es este, como debe ser, porque este es el sol, y os recuerdo que como estoy en 120 y pico, este es el uso 8, así que, 8 oeste, si son las 19, menos 8 son como las 11 de la mañana, hora local, es como el sol, no lo tenga por el este a las 11 de la mañana, ladies and gentlemen, la fin del mundo de mi tía Clementina, hay que autocorregirse todo lo posible, total que restamos esto, que es el valor de este ángulo, y sale 16 con 18, o recuerdo una vez más, sin redondear, esto es exacto, y ahora entonces, perdón, y ahora pues tengo el esquemita del triángulo, de pues, 101,3, 3, 6, 6, 6, 6, sin redondear, es 90 grados, más la latitud de estima, más porque, porque este es el polo norte, y este es, y nosotros estamos en el sur, así que 90 más, la latitud, y aquí lo mismo, 90 más la declinación, porque la declinación es sur, es decir, 90 más esto, sin redondear, da 112,69, y aquí tengo los 16,18, que había calculado el ángulo del polo, vale este, está coseno de este, coseno por coseno, más seno por seno, por coseno, el resultado, esto de aquí, y una vez que tengo este de aquí, pues otra vez, teorema de los cosenos por aquí, coseno de este, coseno por coseno, más seno por seno, coseno de espejo, y ese es el valor, del ásimo del sol, que lo guardo con todos los decimales, ¿por qué lo guardo con todos los decimales? porque ahora no voy a usar esto, para dibujar una recta de altura, sobre la carta, sino tengo que hallar, la diferencia entre el ásimo del sol, y de la luna, y ese va a ser uno de los elementos, del triángulo esférico, que usaré para calcular la distancia, como el lunar, como es mostriante, entonces, no puedo redondear, para no acumular errores, ¿de acuerdo? bueno, pues entonces, una vez que tengo 90 menos a, pues la altura verdadera es esta, ¿y ahora qué hago? ahora aplico las correcciones, por paralaje, y refracción, al revés, con los signos cambiados, para obtener de aquí, pasar a la altura, perdón, a la altura aparente del sol, lo que he llamado, S minúscula, en todo este lío de las lunares, entonces, paralaje, o recuerdo que la paralaje del sol, es 0,15 por el coseno, de la altura, aparente, y sin embargo, fijaros lo que ha pasado aquí, aquí he puesto la altura verdadera, que es la única que tengo, o sea, que he hecho, una pequeña trampa, pero no os preocupéis, ahora vamos a discutir, esa pequeña trampa, qué efecto tiene, y cómo lo podemos arreglar, ¿vale? con la reflexión, refracción, hago lo mismo, pongo aquí la ecuación para la refracción, la presión la teníamos, la temperatura la tenemos, y aquí, 90 menos la altura, esto también es la altura aparente, y sin embargo, voy a usar la altura verdadera, luego estoy haciendo la misma trampa, insisto, no os preocupéis, ahora discutiremos esta trampa, si lo hago, obtengo esto de aquí, y si ahora calculo, la altura aparente, ¿qué tengo que hacer? pues la altura verdadera, la refracción, que es negativa, sin embargo, la tengo que sumar, y la paralaje, que es positiva, la tengo que restar, estoy aplicando la refracción, y la paralaje, con los signos cambiados, y me sale una altura, aparente, que es 70 grados, 50,7, o sea, es solo tres décimas de minuto, más grande, que la altura verdadera, ¿por qué? bueno, pues porque, sobre todo, porque la paralaje del sol, es muy pequeña siempre, porque su paralaje horizontal ecuatorial, que son los 0,15 minutos este, es siempre muy pequeña, sin embargo, la refracción puede ser grande, ¿de qué depende que la refracción sea más grande o más pequeña? ¿de cuál es la altura del sol? ¿por qué sale tan pequeña en este caso? porque el sol está muy alto, cuanto más alto está un astro, más pequeña, es la corrección por refracción, y de hecho, si está en el zenith, si la altura es 90, pues la corrección por refracción es 0, así que, en este caso, el que yo haya usado, o sea, uno podría decir, cuando hace esta cuenta, de manera tramposa, usando alturas verdaderas, tanto en la paralaje, como en la refracción, pues aquí, lo que tiene que suponer, es que la altura aparente que le sale, es una primera aproximación, por la altura aparente, ¿qué puede hacer para corregir, el efecto de esta trampa? volver a calcular la paralaje y la refracción, con la altura aparente que he calculado, y obtener una nueva altura aparente, que veréis que converge rápidamente, en el caso del sol, en este caso del sol, con una altura tan grande, eso no es necesario, porque hay tres décimas, si recalculo la paralaje, y recalculo la refracción, con esta altura, en vez de con 70, 50,4, pues como, esto utilizó dos cifras decimales, la variación está mucho más allá, de las dos cifras decimales, o sea, obtendré el mismo resultado, así que este resultado, lo doy por bueno, pero vamos a ver que con la luna, no pasa eso, si trabajo la luna, pues tres cuartos de lo mismo, voy a ir un poquito más rápido, me hago mi esquemita, con la luna pasa lo mismo, esfera celeste vista de arriba, fijaros que yo, mira que llevo, mil y hecha en esto, de la navegación astronómica, y sigo haciendo mis esquemitas, para no meter la pata, longitud, horario de la luna, luego el ángulo del polo, también es hacia el este, y la diferencia da, pues esto de aquí, con sombrerito, es decir, 3, 9, 6, 6, 6, 6, 6, 6, sin redondear, correspondiente triángulo de posición, naturalmente, este lado es el mismo, porque sigo en esta misma latitud, este lado, pues es 90, más 23, 46, 43 con 6 minutos, porque la definición es sur, y, y este ángulo en el polo, pues es este de aquí, aplico el teorema de los cosenos, y yo tengo eso para la altura, aplico el teorema, de, de los cosenos, otra vez empezando por aquí, yo tengo eso, con todos los decimales, para la CIMOD, y, pues entonces, la altura es esta, y ahora aplico las correcciones, la para la G de la luna, sin embargo, no es tan simple como la PH por el coseno de la altura, sino que le añadí aquí un factor para tener en cuenta, os recuerdo el achatamiento de la tierra por los polos, bueno, pero como la para la G de la luna lo conozco, que era el 5, perdón, el 59,74, lo tengo aquí, bueno, pues pongo la latitud, que es esta, la tengo aquí, y la altura, de momento, esta es la altura aparente, de momento hago la misma aproximación, pongo esta altura, y eso me da 54,9, refracción, vuelvo a calcularla, con la 90 menos la altura verdadera, que tengo aquí, y eso me da esto, pero ahora digo, amigo, esta altura aparente de la luna, entonces será la altura verdadera, una primera aproximación para la altura aparente de la luna, será la altura verdadera, más, más, le cambio el signo a la refracción, y le cambio el signo a la paralaje, pero ahora sí que tengo una primera aproximación para la altura aparente, que es realmente, difiere de la que usé para calcular esta corrección, es casi un grado, ¿por qué? bueno, pues porque la refracción es muy grande, porque la luna está más baja, y porque la paralaje de la luna es enorme, ¿lo veis? ¿qué hago? Recalculo la paralaje, y recalculo la refracción, usando esta altura aparente, ahora en lugar de la altura verdadera, y eso me da, esto es lo que estaba diciendo, recalculo, y esto me da, para la paralaje, si en lugar de poner aquí, este 23, 15, yo pongo 22, 23, me da 55, con 2, ¿veis? 3 décimas, que son muy importantes, en distancia lunar, y para la refracción, me da una décima más, que también es importante, luego vuelvo a obtener una nueva aproximación, para la altura aparente, a partir de la altura verdadera, sumo la refracción, y resto la paralaje, y me sale, ahora, una altura aparente de la luna, que es 22 grados, 22,8, esto ya son 2 décimas de diferencia, con lo cual doy por convergido el proceso, no vuelvo a recalcular, metiendo ahora esta altura aparente, en vez de esta, porque insisto, con esta precisión, pues me va a dar, ¿vale? bien, entonces, ya tengo todo lo que necesito, para calcular, la distancia lunar, aparente, que hubiese obtenido, de haber estado donde creo estar, y de ser las 19 horas UT, que he supuesto que son, copio esto que he hecho aquí, no es más que copiar los datos, que había obtenido de aquí, para el sol y para la luna, los pongo aquí, y me hago mi esquemita, sol, sol y luna, bueno, los he pintado así, da igual, el teorema de los cosenos, es simétrico, entonces, tengo aquí, diferencia de azimuts, este es el zenith, esto estoy midiendo ahora, esto es 90 menos la altura aparente, de la luna, 90 menos la altura aparente del sol, como tengo ambas cosas, pues ya tengo esto, insisto sin redondear, diferencia de azimuts, diferencia de estas dos, ya está, aplico el tema de los cosenos, y cálculo de, resultado, 49 grados, 28,2, y ahora que me falta, esta es la altura aparente, para compararla con la medida, tengo que corregirla, porque, simplemente por el semidiámetro del sol, y por el semidiámetro de la luna, y como, anoté, a la hora de medir, que había usado, limbo cercano, pues tengo que sumar, ambos semidiámetros, para obtener la altura, miento, tengo que restar, ambos semidiámetros, porque esta es la aparente, esta es la altura, entre los centros, y yo quiero compararla, con la que he medido, que es la, distancia angular, entre los limbo, la altura, el semidiámetro del sol, lo obtuve del almanaque, y el de la luna, lo calculo, como ya sabéis, hay que tener en cuenta, el factor este de, que llamábamos, aumento de semidiámetro, como ya os dije antes, este es el semidiámetro, geocéntrico, el que viene en el almanaque náutico, es este valor, para el PHE, de las 0 horas, yo, nosotros no podemos usar ese valor, si no tenemos que usar el PHE, del momento en el que estamos, que es este, que lo obtuve del almanaque, y aquí ahora es, la altura, este es el efecto, del aumento de semidiámetro, que ya discutimos en el video anterior, y esta es la altura aparente, de la luna, que ahora ya si que la tengo, con buena precisión, que es este de aquí, si haces esa cuenta, 16 con 4, y entonces, la altura observada, como os estaba diciendo, es la que acabo de calcular aparente, menos los 12 milímetros, y eso da, este valor de aquí, y sin embargo, el que habíamos medido, os recuerdo, era 48, 52 con 8 minutos, así que, he medido, he obtenido, 2 con 8 minutos, de arco, más, de más, eso que quiero decir, que la UT, es mayor, o menor, de la UT que he supuesto, la UT real, es mayor o menor, que la 19 horas que he supuesto, bueno, pues, me voy, a la tabla de lunares, para este día, que, llevo a bordo, claro, y me fijo, que, la distancia lunar, con el sol, en torno a las 19 horas, este día, bueno, está aumentando, con el tiempo, luego, si a mí me ha salido, una, suponiendo que son las 19 horas, me ha salido, una distancia lunar, más grande, de lo que he medido, es que la hora UT que he supuesto, es mayor, de la que debe ser, ¿cuánto mayor? Pues, reglita de 3 aquí, claro, si resto esto, menos esto, me sale que, lo que estaba diciendo, si resto esto, menos esto, ¿qué me sale? Pues, que, en variar, 33 con 5 minutos, que la diferencia de esto, tarda 60 minutos, en variar los 2 con 8 minutos, de más, que yo he obtenido, tardaría, x, y x es 5 minutos, 5 con 1 segundo, o sea, que la hora UT, buena, en lugar de ser las 19 horas, deben ser, 5 minutos, 1 segundo, menos, es decir, 18 horas, 54, 59, ¿vale? Lo pongo ahí, pero si la hora UT, son 18, 54, 59, pues, ¿eso qué quiere decir? Pues, eso quiere decir, que la longitud, que yo he supuesto, tiene un error, que es, hacia el este, o sea, para mí, hacia el oeste, está, es demasiado oeste, porque la hora UT, que yo he supuesto, es demasiado grande, luego, tengo que, corregir, la longitud, hacia el este, y cuánto, pues, a razón de un grado, por cada 4 minutos, de tiempo, punto, entonces, una simple regla de 3, si, por cada 4 minutos, tengo que corregir un grado, por 5 minutos, y un segundo, tengo que corregir, x, y x es, un grado, 15,3 minutos, hacia el este, es decir, que la longitud, que yo había supuesto, que eran 123 grados, 16 minutos, pues, en realidad, es mucho mejor, suponer, una longitud, que es esta, menos un grado, 15,3, o sea, 122 grados, 0,7 minutos, o este, así que, ahora tengo, una nueva situación, de partida, para el cálculo, que es, si, con la misma latitud, pero ahora supongo, una longitud, que es esta, y una hora UT, que es esta, y vuelvo a empezar, el proceso de cálculo, y ahora, os voy a poner, un poquito más rápido, los resultados, para que este vídeo, no dure hasta pasado mañana, ¿qué quiere decir esto? pues, una vez que tengo esto, exactamente lo que acabo de hacer, me voy al almanac enáutico, obtengo, datos para el sol, los datos que necesito, en este instante, el 7 de diciembre, los recuerdo, y apart, y lo mismo, con la luna, entonces, a partir de aquí, esquemita, ya no hago los dibujitos, que ya sois muy mayores, para estar haciendo dibujitos, eh, así que, ángulo en el polo, es este, sigue dando lo mismo, eh, aplico el teorema, de los cosenos, calculo altura verdad, 90 menos la altura verdadera, calculo así, muy alta altura verdadera, entonces, obtengo la paralaje, la refracción, y obtengo una primera, por ejemplo, para la altura, aparente del sol, que son 50,7, que como solo dice, diferencia 0, 3 décimas, o sea, 3 décimas, de la altura verdadera, que usé en la cuenta, en estas dos cuentas, pues, paso olímpicamente, recalcular, y doy por buena, a esta altura aparente, así que, ahora me voy con la luna, y tres cuartos de lo mismo, calculo el ángulo en el polo, y entonces, aplico el teorema de los cosenos, y calculo 90 menos la altura, teorema de los cosenos otra vez, y calculo la simbord, altura verdadera es esta, calculo la paralaje, suponiendo que la altura, es la verdadera, calculo la refracción, suponiendo que la altura, es la verdadera, y ahora, como veis, con el caso de la luna, sí que tengo aquí, una diferencia, apreciable, con lo cual, con esta aproximación, para la altura verdadera, recalculo paralaje, recalculo refracción, y entonces, obtengo esos valores, y recalculo altura aparente, que ya no difiere, más que dos décimas, y por lo tanto, doy por buena, me vuelvo aquí, con los datos, que acabo de calcular, y vuelvo a repetir, el calculito, este ahora otra vez, que ya voy a ir más rápido, y eso me da, una distancia lunar, de cuarenta y nueve grados, veintisiete con cinco minutos, corrijo por, semidiámetros, para tener la altura observada, y poderla comparar, con la que medí, nuevamente tengo, los mismos resultados, para los semidiámetros, y entonces, la altura observada, desde aquí, a la hora UTE, que he supuesto, habrían sido, cuarenta y ocho, cincuenta y cuatro con nueve, que, como veis, esta es la que había medido, sigue diferenciándose, de la, de la, de la que he medido, en dos con un minutos más, antes tenía cinco minutos, ahora dos, como veis, la cosa va convergiendo, pero, esto que quiere decir, pues que UTE, es un, todavía un poco más temprano, y que todavía estoy, un poco más al este, de la, longitud que he supuesto ahora, cuanto más temprano, pues si tardaba, treinta y tres con cinco, si tardaba sesenta minutos, en variar treinta y tres con cinco minutos, la distancia, pues en variar, los dos con uno, que he obtenido de más ahora, tarda X, y X es, tres minutos, cuarenta y seis segundos, así que, como este era el, el punto de partida, de este cálculo, pues la nueva, UTE, que voy a suponer, serán, tres minutos, cuarenta y seis segundos, menos que esta, dieciocho, cincuenta y uno, trece, y, otra vez, si, por cada cuatro minutos, de error en la hora, tengo un grado de error, en la longitud, por tres cuarenta y seis, tengo X, X, resultan ser, cincuenta y seis con cinco minutos, hacia el este, así que, esta longitud, la corrijo hacia el este, por cincuenta y seis con cinco minutos, y yo tengo, esta longitud de aquí, la latitud, sigue siendo la misma, así que, el nuevo punto de partida, del cálculo, del tercer, de la tercera iteración, del cálculo, es esta posición, y este, y este, y esta hora ut, la pongo aquí, y vuelta, la burra, al trigo, es decir, me vuelvo al almanaque náutico, datos del sol, datos de la luna, ángulo en el polo, teorema de los cosenos, y calculo, otra vez, altura verdadera, para la r fracción, altura aparente, que, no, de hecho, ya no cambia nada, para el sol, pero como veis, pues tres décimas, esto lo doy por bueno, y para la luna, pues ángulo en el polo, teorema de los cosenos, altura, noventa menos la altura verdadera, así, altura verdadera, para la g, usando esta altura, refracción, usando esta altura, y me sale, primera aproximación, para la altura aparente, que, como veis, difiere casi un grado, de la altura verdadera, recalculo, para la g, recalculo, refracción, y entonces, me sale una altura aparente, que ya no difiere, más que tres décimas, con lo cual, doy por buena, y vuelta a la burra, el trigo aquí, recalculo, distancia lunar, y por lo, y el resultado es, 49 grados, 25 con 5 minutos, aplicamos correcciones, por semidiametro, y obtenemos, entonces, 48, 52 con 9, y la que habíamos medido, es 48, 52 con 8, amigos, que ha pasado, pues que ya hay, solo una décima, de minuto, entre ambas, una décima, de minuto, entre ambas, está dentro, de la precisión máxima, que puedo conseguir, con mi restante, aunque yo no cometiese, ningún error, en la medida, aunque hiciera una medida, absolutamente perfecta, el sextante, no puede, perdón, el sextante, no puede precisar, más de 0,2 minutos, porque es la, división más pequeña, que tiene, el noño, con lo cual, a todos los efectos, este resultado, y este, son lo mismo, o sea, el proceso ha convergido, y por lo tanto, el punto de partida, que he utilizado, para este cálculo, es la solución final, la hora, que había utilizado, para este cálculo, es esta, y la, la longitud, en la que me encuentro, es esta, y os pongo aquí, lo que habíamos obtenido, en el vídeo anterior, con el método, digamos, de lunares, midiendo las alturas, para poder corregir, la lunar observada, y pasar a la, lunar geocéntrica, verdadera, etcétera, etcétera, como veis, hay un errorcillo, de 43 segundos, tan solo, y además, y fijaros, os recuerdo, que la longitud, que yo tenía, apuntado en el cuaderno de bitácora, era 121 grados, 16 minutos, o sea, 12 minutitos, de error en la, 12,2 minutos, de error en la, no, 15,8 minutos, de error en la, no, ya no sé, ni lo que digo, 12, 11,8 minutos, de error en la, en la longitud estimada, que lleva en el cuaderno de bitácora, no está nada mal, por algo soy almirante de yate, entonces, lo veis, tengo la misma solución, prácticamente, que obtenía, es más, cuál diría, diríais vosotros, que es más, que es seguramente más exacta, esta, o esta, pues evidentemente, esta, porque aquí tengo, no tengo, control sobre, el efecto, que puedan tener los errores, en la medida, de las alturas, de los dos astros, mientras que aquí, todo el manejo, que he hecho, de las alturas, de los dos astros, es exacto, así que, es mucho más, uno diría, que es mucho más, recomendable, practicar las lunares, de esta manera, que os he contado, en comparación, con el método, de aplicarlo, midiendo altura, y para poder corregir, la distancia lunar, observada, con el añadido, el bonus track, de que ahora, obtengo, directamente, la longitud, en la que estaba, en el momento, en que medí, mientras que aquí, tenía que luego, pues hacer alguna otra medida, con el reloj, ya arreglado, y puesto en hora, usted, pues tendría que hacer, alguna otra medida, de otra, de otra, de la altura de un astro, etcétera, etcétera, para obtener, la, 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 la longitud, de acuerdo, la pregunta, es entonces, si, si, como estoy diciendo, es mucho más recomendable, este método, que he explicado, en este vídeo, porque no se usaba, porque no se, porque no se hacía así, durante, porque no se hacía así, durante el, y medio, del orden del siglo y medio, en el que las lunares, se estuvieron usando, intensamente, porque eran cruciales, bueno, por una sencilla razón, porque no había, no había calculadora, chinos, si había, pero no hacían calculadoras, todavía, ¿cuál es el problema? el cálculo, de una distancia lunar, eh, de la manera tradicional, es decir, fijaros que el cálculo, se reduce, a, a corregir, la distancia lunar, observada, para obtener la verdadera, para poderla comparar, con las que llevaba tabuladas, es muchísimo más rápido, que esta iteración, de tres veces, que acabo de hacer, bueno, pues aún así, ese cálculo, muchísimo más rápido, eh, según cuentan, por ahí, en los libros de historia, la, le llevaba, a un marino, eh, adiestrado, en el método, del orden de dos horas, hacer ese cálculo, claro, no había calculadora, y, había que publicar, libros enteros, dedicados, a explicarle, a los marinos, cómo tenían, que hacer ese cálculo, y cómo tenían, que usar, claro, estos libros, incluían, las tablas, de, correspondientes, cómo tenían, que usar esas tablas, etcétera, etcétera, para poder, eh, realizar un cálculo, que, es, simplemente, como recordaréis, del vídeo anterior, aplicar, y como he recordado, al principio de este, aplicar el teorema, de los cosenos, dos veces, con una calculadora, algo trivial, este es el, este es un libro histórico, de, publicado por el propio, Maskelein, en, como ya os conté, al comienzo, de esta serie, dedicada a las distancias lunares, pues, fue, digamos, el mentor de este método, compitiendo con Harrison, durante más, durante más de medio siglo, este libro se publicó, en, mil, setecientos, sesenta, y tres, y, y contiene, las tablas necesarias, este libro está disponible, se puede conseguir en internet, es muy difícil de leer, no porque sean, conceptos complicados, que ya veis que no lo son, sino porque utiliza una jerga, la jerga que utiliza, la anotación que utiliza, es, completamente diferente, a como la usamos hoy, entonces, lo primero que hay que hacer, es un trabajo serio, de traducción, para no perderse, cuando uno está leyendo esto, pero bueno, en España, por ejemplo, también se publicaban libros, como este, el introductor en España, del método de las distancias lunares, fue José de Mendoza y Río, este libro, mirar cuando fue publicado, en 1795, este hombre hizo, simplificaciones, muy interesantes, con respecto a las, a las que proponía, más que Lain, e incluye, en este libro, también, las tablas auxiliares, de ángulos, las llama tablas, de ángulos auxiliares, para, para todo el proceso, de cálculo, pero como estaba, como os estaba diciendo, un marino, entrenado, y, y, bien capacitado, para estas, cuestiones, a un marino, como este, le llevaba, del orden de, dos horas, obtener, la hora UTA, a partir, de la distancia lunar, que había medido, imaginaros, si tiene que hacer, las cuentas al revés, y repetirlas, tres veces, como acabo de explicar, en este vídeo, es que no se podía, porque, 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 ¿cuál es el problema? Que el, como ya os conté, en algún vídeo anterior, el teorema de los cosenos, es, absolutamente trivial, de aplicar, de utilizar, con una calculadora, pero si no teníamos, si no tenemos calculadora, tenemos que usar, tablas, tenemos que usar logaritmos, para poder, resolver la ecuación, que, que se obtiene, y los logaritmos, de las funciones trigonométricas, pues, son muy, delicados, ¿por qué? porque dependiendo, de los valores, de los ángulos, obtengo logaritmos, de números negativos, y los números, los logaritmos, de números negativos, no están definidos, bueno, no son números reales, entonces, ¿cuál es el, el problema? Pues, que, el cálculo, tal cual, os lo he explicado, aquí, sin, una calculadora, no se podía hacer, hoy, afortunadamente, tenemos, calculadoras, por menos de 20 euros, y, entonces, este método, que os acabo de contar, en este, en este vídeo, pues, es muy, es una magnífica, muy, muy, es una magnífica manera, de practicar distancias lunares, para adquirir, la distancia, la destreza necesaria, ¿qué podría ser? Pues, no necesitas medir altura, así que, no necesito el horizonte, y eso quiere decir, que lo puedo, practicar en tierra firme, en casa, sentado tranquilamente, allí, lo puedo hacer, podemos ponerlo en práctica, durante la noche, cuando no se ve el horizonte, y por lo tanto, no veo, no, no, no puedo medir altura, y, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer, para ver si manejo bien el sextante, es, utilizo SanGPS, para obtener la latitud, y la longitud, y la hora UT, exactas, de la medida, y ahora, me olvido, de todos, de estos dos datos, que he obtenido, de SanGPS, obtengo, uso solo, la latitud exacta, hago una suposición, razonable, para la, la, la longitud, y para la hora UT, como acabo de hacer en este vídeo, y aplico este cálculo iterativo, que acabo de mostrar, aquí, y obtenéis, UT, y, la longitud, y si, habéis manejado el sextante correctamente, y los cálculos correctamente, el proceso debe ir, debe llevarte, a una longitud y una hora UT, que son las que indicaba el GPS, y las diferencias que obtengas, se deben, a tu manejo, del sextante, a la hora de medir, la distancia lunar, si quieres acortar el proceso, de coger práctica, pues, lo que puedes hacer es, hace el cálculo exacto, o sea, utiliza las tres variables exactas, la situación exacta, y la hora UT exacta, y entonces, el proceso, tiene que converger, en una única iteración, es decir, si parto de la situación exacta, y de la hora UT exacta, y calculo la distancia lunar, que he observado, o sea, que la calculo, la distancia lunar observada, como acabo de mostrar, en este vídeo, esa ha de coincidir, con la distancia lunar, que has medido con el sextante, y toda diferencia, se deberá, a cómo manejas, el sextante, a la hora de medir, la distancia lunar, luego, ¿qué debes hacer? hacer esta práctica, usando tres valores exactos, de San GPS, hasta que, de manera sistemática, la D0, obtenida del cálculo, y la D0, medida con el sextante, coincidan, dentro de un orden, dentro de lo que, se puede considerar razonable, en un manejo apropiado, al sextante, y cuando eso, lo consigas de manera sistemática, pues, ¿qué tienes que hacer? irte a navegar, dejando el reloj en casa, ¿no? Hasta la próxima.